Estás desorientado y no sabés que toro le hay que tomar para seguir Que no se te recuerda con la red, querés cruzar el mar y no podés La araña que salve robaste, te pico, ¿qué vas a hacer? Y el hombre ya está, se te joven a llevar y todo el carnaval gritando, pisoteo la mano fraternal Que Dios, que Dios, que te te encuentro, que hasta Dios te la dejaron, sangrarás por los éxitos Como mi hermano, todos los recuerdos son daspino, en un corazón contra la mano, un grupi rompeóagas cruz No se canse ni dándole mano, yo te encuentro en la cruz